La Palmera y el Lodo 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 Volvió a su casa, en la cual no había ocurrido ningún daño. Ya en casa, el pastor revisó su agenda y algunos otros asuntos, y como estaba muy cansado por pasar la noche sin dormir, fue para su habitación a descansar y después de un tiempo se acostó y se durmió. Pocas horas después, mientras el pastor dormía, un gran aluvión de una magnitud nunca antes vista llegaba a la ciudad destruyendo todo a su casa. Indescriptible fue la destrucción que estaba ocurriendo en la ciudad. Automóviles, camiones, casas completas, tractores, todo era arrastrado por el aluvión. Cerca de seis horas después de comenzar la catástrofe, llegaron los helicópteros de rescate de carabineros de Chile y comenzaron a rescatar a las personas que estaban atrapadas entre los escombros y sobre los techos de las casas más altas que no habían sido cubiertas por la inundación. De repente, uno de los pilotos vio a una persona moverse en medio de la aluvión, casi imperceptible a la vista porque estaba totalmente cubierta de lobo e intentaron rescatarla. Con mucha dificultad lograron ubicar el helicóptero sobre las aguas parándolo en el aire. El hombre estaba sobre una palmera totalmente sumergida en el lodo, agarrado a sus ramas y ante su imposibilidad de poder amarrarse al cuerpo una soga, uno de los rescatistas se lanzó para amarrarlo y subirlo al helicóptero. Ellos acababan de salvar al pastor Rubén Soto de la iglesia adventista del séptimo día. Y según ellos, fue la operación de mayor riesgo que realizaron en aquella catástrofe. Queridos hermanos, esta fue mi historia. No sé por qué Dios tuvo a bien preservar mi vida. Tampoco sé por qué Dios permitió que otros murieran en esas trágicas circunstancias. Quería además agradecer a todos nuestros hermanos que a lo largo de todo el país y de otros lugares también, nos ayudaron con sus donativos solidarios para ayudar a mitigar el dolor de las familias que lo perdieron todo. Estos donativos fueron canalizados mediante ADRA, nuestra agencia de ayuda humanitaria, que en todo momento estuvo al lado de los que sufrían. Fue hermoso ver a la iglesia unida trabajando por amor al prójimo. Para finalizar quería leer el pasaje de la Biblia que más me infundió esperanza en el momento que estuvo aferrado a la palmera. Está en el Salmo capítulo 40 del 1 al 3. Dice así Probar y ver. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los dieznos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.